Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Minería 360. Hoy vamos a hablar sobre la minería submarina. Es una industria reciente y que está enfocada en la búsqueda de minerales en el fondo del mar y que pueden ser críticos para la transición energética. Eso es lo que defienden sus, y lo que dicen sus defensores, que podría suministrar aquellos minerales esenciales para la descarbonización. Sin embargo, hay quienes se preguntan cuál es el impacto real que puede tener justamente para los ecosistemas marinos. Es una discusión abierta y que vamos a conversar hoy en este capítulo de Minería 360. Empezamos. Bueno, vamos con otros temas porque históricamente la minería ha contado con una mayor participación de hombres. Pese a esta tendencia, la inclusión de la mujer en el sector ha ido en crecimiento. Llega a representar hoy hasta el 18% de la industria en Chile. Algo que cobra especial relevancia en el sector de proveedores, considerando que es responsable de más del 70% de la fuerza de trabajo. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta este último sector? Camila Sumastre nos cuenta. Más de 30 mujeres líderes de la industria reunidas con un solo propósito. Trabajar en conjunto con el fin de aumentar la participación femenina en las empresas proveedoras de la minería. Nuestro propósito y como agrupación, nuestro propósito es aumentar la participación femenina en la industria a través de las empresas proveedoras, porque no olvidemos que los proveedores somos el 80% del ecosistema laboral, por lo tanto es muy importante. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos habilitando espacios o buscamos habilitar espacios para las distintas generaciones y todas las próximas generaciones que se vengan, principalmente mujeres, jóvenes y niñas. Queremos empujar a poder entrar a los grandes yacimientos mineros, poder entrar desde los distintos roles, no tan solo de operarios técnicos como mecánicas, soldadoras, sino por ejemplo roles también de enfermeras, en las cuales también están arriba los policlínicos, roles de auditoría, que también estamos presentes en minería. Precisamente habilitar espacios para las próximas generaciones es uno de los objetivos. Si bien en los últimos 10 años la incorporación de la mujer ha ido al alza, a la fecha representa menos del 20% de la fuerza laboral, según Aprimín. Bueno, nosotros nos hemos movido como Aprimín entre un 18% o un 20%, pero yo creo que este 18% además es significativo. Si tú piensas que de tres empleos que tiene la minería, dos lo damos los proveedores y los contratistas. Entonces el volumen o la masa crítica que tenemos de gente que pueda acceder a estos empleos es mucho, mucho mayor que muchas veces lo que tienen las mineras directamente. Masa crítica que aporta la minería a través de operadores, enfermeras, innovación e inclusive alimentación. Pese a su relevancia en el sector, la parte proveedora aún debe enfrentar una serie de desafíos. Entre las principales barreras, las organizaciones destacan la falta de cambio cultural dentro de las empresas mineras. Todavía queda un trabajo largo en términos culturales, porque no es solamente el ingreso, es también las posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de un lugar de trabajo seguro y sin violencia. Hasta hace poco tiempo, y hoy día todavía existe el concepto de tratar a los trabajadores como viejos, ¿verdad? Y los viejos seguimos hablando, los viejos lo que deja un poco fuera a las mujeres. Uno de los temas que hoy día necesitamos más trabajar tiene que ver con una evolución cultural. Yo creo que de alguna manera hemos ido avanzando, sin embargo hoy día todavía falta mucha más concientización de lo que significa espacios de trabajo diversos. La verdad es que hoy día queremos cambiar la expectativa en igualdad, en igualdad de que podamos tener las mismas condiciones. No somos mejores que los hombres, los hombres no son mejores que las mujeres, queremos la igualdad en el sentido de poder tener las mismas oportunidades, abrir las posibilidades para esas mujeres que por ejemplo hoy día están en un rol más administrativo. Por otro lado, expertas resaltan la dificultad para retener a las profesionales. De acuerdo a datos del Mineduc, por cada 10 hombres matriculados en áreas relacionadas a la educación STEM, solo dos son mujeres. Hay muchas carreras específicas en las que nosotros tenemos que fomentar que ingresen mujeres porque finalmente ocurre, y lo sufrimos bastante los proveedores, que terminamos como quitándonos las mujeres que están en el mercado laboral. Y la idea es que venga más, que tengamos equipos diversos en realidad y que ojalá podamos hacer crecer la industria en puestos de trabajo para que haya puesto para todo. Quedan aspectos por mejorar, que duda cabe. Especialistas destacan avances como la incorporación de la norma 3262, la cual promueve la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y personal en las compañías. Tenemos la norma chilena 3262, que independiente que es una normativa voluntaria, hoy día hay empresas mineras que están certificadas, muchas empresas proveedoras que estamos certificadas, esta norma habla de la igualdad, conciliación y diversidad, digamos, en las organizaciones. De alguna manera, las mineras también han puesto un fuerte interés en hacer cumplir cuotas, ¿no es cierto?, de incorporación. Con este escenario de fondo, Women in Action reunirá mensualmente a más de 50 mujeres de la minería, para así derribar barreras y habilitar nuevos espacios para las próximas generaciones de jóvenes y niñas. Y Noruega es el primer país en aprobar la minería submarina. Pareciera que ahí hay minerales clave para la transición energética. Queremos saber cuál es el impacto, qué tan avanzado está este tipo de minería. Y para eso saludamos a Sergio Hernández, director ejecutivo de APRIMIN. Sergio, gracias por el contacto con Minería 360. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en Minería 360. Muchísimas gracias por acompañarnos, por este tema que es tan novedoso y que al comienzo de este año generó noticia por esta aprobación que hace Noruega. Pero en primer lugar, ¿qué es la minería submarina? La minería submarina es la extracción de minerales que están en los fondos del mar, ya sea en el mar territorial o en las aguas internacionales. Son nódulos, costas de manganeso, nódulos polimetálicos, que contienen minerales en alto grado, en altas leyes, y que son los mismos minerales que existen en tierra. Son el cobre, son el cobalto, son el manganeso, son el níquel, son tierras raras. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan necesarios son los minerales que están en el fondo marino con toda la demanda que hay de minerales que son críticos justamente para la transición energética? A ver, yo lo pondría a Karina en un contexto esto. ¿A quién le interesa y a quién puede complicar o perjudicar esta extracción? ¿A quién le interesa son principalmente las grandes potencias consumidoras de minerales críticos? Críticos en el sentido de que hay potencialmente mayor demanda que oferta. ¿Y a quién le interesa son a China, Estados Unidos, a Europa Occidental en general, a los grandes consumidores? Pero son minerales que a los países de producción terrestre como Chile nos van a competir. Nos van a competir en cuanto a que va a haber mayor oferta. Y por lo tanto, los precios nos van a afectar. Y la segunda afectación es a la afectación a la biodiversidad marina. Por lo tanto, la posición de Chile en el organismo internacional de fondo marino que funciona en Jamaica, que es un organismo que viene de la Convención del Mar, en que yo estuve representando al país en cinco asambleas. La posición de Chile es decir, mire, aquí tratemos este tema con equidad. Con equidad en el sentido de que se le exijan ambientalmente las mismas normas que a la minería terrestre. Porque la biodiversidad marina hay que respetarla. Con el objeto de que no haya un desequilibrio en favor de normas ambientalmente más relajadas para los competidores de la producción mire terrestre de Chile y de otros países mire terrestres como Perú, por ejemplo, en favor de los explotadores de minería submarina. Ahora, ¿qué hizo Noruega para tu pregunta? Noruega lo que hizo es autorizar la explotación de minerales en sus aguas territoriales. Es lo que tienen, obviamente, soberanía para resolver las normas que ellos estimen. Pero este organismo internacional, que es donde está la gran cantidad de minerales en los fondos marinos, que son muy abundantes, tiene competencias para regular, contratar, fiscalizar y recaudar recursos en los minerales que están en aguas internacionales, que es un patrimonio común de la humanidad. No determinado país, coctero u otro, sino que es patrimonio común de la humanidad. Y es ahí donde se está dando la gran batalla entre los países que quieren aumentar la oferta y los países que queremos protegernos de que no haya una competencia desleal, relajando normas ambientales cuando la humanidad terrestre le exigen con tanta dureza y con mucha razón, ¿no?, la protección ambiental. Ese es el fondo de la batalla. Ahora, ¿existe algún estudio o algún análisis o alguna proyección o algo que nos indique que la minería submarina pueda tener un impacto en los ecosistemas que viven ahí? Sí, es decir, el mismo hecho de que haya una maquinaria invasiva hacia las profundidades del mar hasta tocar, por supuesto, el lecho marino ya implica una afectación ambiental, de todas maneras, porque además el polvo que pueden levantar estas bombas succionadoras o estas máquinas que arrastran bajo el fondo marino su maquinaria para poder absorber los minerales generan, por supuesto, impacto en polvo con la diferencia de que en las corrientes marinas no hay mucha forma de medir hasta dónde puede llegar esa afectación ambiental a la biodiversidad marina. De manera que las exigencias están en proceso en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de poder efectivamente normarse cuáles son las formas que van a proteger ambientalmente la biodiversidad marina. Pero no existe ni la capacidad en la Autoridad de Fondos Marinos en este organismo para poder normar correctamente porque se desconoce muchísimo cómo proteger el medio ambiente marino ni menos la capacidad de fiscalizar después las operaciones cuando se hagan una realidad. Esos son todos argumentos que hemos dado para exigir que mientras no hay una certeza absoluta de una afectación a la biodiversidad marina no puede haber producción de minería submarina. Ahora, entiendo que esto también queda en la autonomía de los países. Noruega se adelanta en esto, ¿cierto? Tomó una decisión que fue ampliamente también discutida y que tiene en alerta a muchas personas que tienen que ver con el mundo de la minería pero también con el mundo ambiental y a todos juntos también. Entonces, ellos lo hacen sobre el espacio en el cual ellos tienen soberanía y por lo tanto hay cierto ecosistema marino que por las aguas que pertenecen a cada uno de los países va a quedar en definitiva en las manos de cada país. ¿Cómo ves tú la decisión que toma Noruega? Y te lo pregunto además porque se habla mucho que los minerales críticos que están ahí son para la transición energética lo que es una necesaria urgencia por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, no será, y voy a usar alguna frase muy coloquial, ¿no será el remedio a veces peor que la enfermedad? Bueno, es posible. Eso es lo que no se sabe. Por eso mismo nosotros estamos exigiendo la certeza de la no afectación ambiental. Y fíjate que llega a tal grado el interés, el impulso por producir esto en aguas internacionales, porque ahí están las grandes cantidades, no en las aguas territoriales, están en las aguas internacionales. Lo de Noruega puede aumentar algo la producción, pero no va a afectar demasiado. En las aguas internacionales nos preocupa porque ahí están las grandes existencias de minerales críticos en nódulos que por lo demás tienen leyes muy altas. Pueden haber leyes de cobre entre el 1% y el 7%. Cuando aquí en Chile estamos explotando minas antiguas del 0,35% de ley, imagínate el impacto que puede provocar eso en la oferta. Entonces, cuando uno dice, sí, cada país es dueño de hacer lo que quiera con su soberanía, eso es cierto hasta un cierto nivel, no totalmente. Porque en general la normativa internacional va a exigir una minería verde y por lo tanto va a castigar probablemente a aquella minería terrestre o submarina que no se produzca en condiciones de protección ambiental y de inclusión social. De manera que eso de alguna manera lo que está haciendo Noruega es un verdadero plan piloto. Plan piloto de si efectivamente va a haber afectación ambiental o no, la va a haber y si efectivamente el mercado va a aceptar o no comprar los productos que vengan con una afectación ambiental submarina potente. Ese plan piloto lo vamos a estar observando con mucha, mucha, mucha detención. Imagino además que la tecnología para poder llegar hasta el fondo del mar es distinta. Estamos acostumbrados a obtener minerales desde otro lugar que no sea el fondo marino y eso me imagino que también es un desafío y es un costo distinto. Por lo tanto, ¿podría ser o no rentable la minería submarina? Los costos son muy relativos, igual que en la minería terrestre. Es muy relativo. Depende de la concentración de minerales, de cuánto y qué tipo de mineral tiene cada nódulo, cada costra, excepto polimetálica, porque hay mucha variación. La mayoría es manganés. Ahí Sudáfrica está muy asustada porque Sudáfrica produce más del 50% del manganés subundial y la gran cantidad que hay en la minería submarina es manganés. Pero también el cobre nos puede afectar. Ahora, fíjate que ha llegado a tanto el impulso del interés y las inequidades por impulsar esto con la minería terrestre, que no solo quieren hacerlo sin tener certeza de una afectación ambiental, sino que están proponiendo que las utilidades que generan estas compañías, el impuesto a la utilidad lo hay en el país de la bandera, o sea, en el país del buque, y no en el país al que pertenecemos todos en el patrimonio común de la humanidad. A mí me dijo el secretario general Michael Lodge en una asamblea cuando le pregunté quién paga el impuesto a la renta, dónde. En el país de la bandera me consta. Y yo le dije por qué. ¿Por qué no puede haber doble tributación? Bueno, le dije, mire, cuando hay doble tributación, los países se ponen de acuerdo y siempre en el convenio de doble tributación la renta se paga en el país donde se genera la riqueza. Y el país donde se genera la riqueza es su responsabilidad, señor Lodge, porque usted es el jefe del patrimonio común de la humanidad en las aguas internacionales. Así que suscribe al convenio que la renta la paguen aquí. Segunda inequidad. Segunda inequidad. ¿Dónde paga la medida terrestre en el país donde se produce? En Chile. En Perú. En fin. Segunda inequidad. Estaba proponiendo en MIT un royalty del 2%. Yo pido información al Grupo Internacional de Estudio del Pobre y me dicen que en esa misma asamblea, por teléfono, y me dicen el royalty antipromedio de la medida terrestre es 5%. Y yo estaba proponiendo un 2%. Tercera inequidad. Vamos adelante sin protección ambiental total. Cuarta inequidad. Cuarta inequidad. Vamos suscribiendo contratos con los 31 que tienen contratos de exploración. Y hay otra más que es bastante más complicada también. Otra inequidad más. Es decir, mire, aquí aquí suscribamos los contratos nomás rápidamente antes del código de minería que lo están trabajando todavía porque la humanidad necesita más minerales. Sí, claro, necesita más minerales pero también necesita proteger el medio ambiente. Esas cosas son las que nos irritaron en las asambleas y poder defender la posesión de Chile para que sigamos teniendo buenos precios de nuestros minerales. Sergio, la última pregunta y con mirada de futuro. ¿Qué expectativa tienes tú respecto a la minería submarina con todos estos antecedentes que tú nos acabas de plantear? Con la mirada puesta en el foco ambiental y lo que nos urge cuidar ciertos lugares porque finalmente hemos, los humanos y las personas llegado a otros y destruido muchos de los ecosistemas por lo tanto urge cuidar mucho de ellos. Segundo, porque hay una mirada que tiene que ver con la transición energética que es clave donde necesitamos minerales y por otro lado donde también hay ciertas economías que tienen que ver con determinados países. Ya nos hablabas de un país determinado que está atento viendo qué pasa. Nosotros mismos también como grandes productores de cobre. Por lo tanto, con mirada de futuro ¿cómo esperas tú que se desarrolle o no? La minería submarina. Yo creo que finalmente se va a desarrollar pero vamos a estar con un ojo puesto en las condiciones en que se va a desarrollar. Ese es porque el beneficio efectivamente de disponer de mejores o mayores minerales críticos para la transformación energética puede ser un beneficio a lo mejor inferior a la afectación ambiental dado que la vida marina es la reserva ecológica que tiene la humanidad. Así de grave es. Entonces, hay que ver el equilibrio entre un beneficio y otro beneficio y un perjuicio y otro perjuicio. Por lo tanto, nosotros estamos con misión desde la respectiva de Chile de defender los intereses de la minería chilena que no tiene posibilidades en un muy largo tiempo de poder explotar minerales submarinos. Más bien podemos ampliar la explotación de minerales terrestres y eso nos interesa defender. Y tengo que decir otra inequidad más que me estaba acordando. Estaba proponiendo asegurarles el 18% de rentabilidad sobre la inversión anualmente a aquellos quienes se atrevan a realizar minería submarina con lo cual en cinco años recuperan la inversión. Esto es un negocio que le plantea la Asamblea. ¿Quién le asegura la minería de nuestros rentabilidad? Nadie. Por lo tanto, es otra inequidad en el comercio y en la competencia internacional que no estamos dispuestos a aceptar. Bien, pues. Sabemos que es una discusión abierta. Sabemos que Noruega abrió. Además, cierto, de forma empujó también a ponernos en alerta y estar muy atentos a lo que allí ocurre. Así que muchísimas gracias por ponernos en antecedente de todos los ingredientes que hay que sumar en torno a la discusión sobre la minería submarina. Muchísimas gracias por este contacto con Minería 360. Sí, encantado de haber estado en nuestro programa. Bien, pues. Harto materia para el análisis. Nosotros vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Espérennos. Bueno, la escoria es una gran complicación a nivel ambiental en la industria minera. En Chile, en otro aspecto, también se está generando un problema con respecto a los vertimientos de energías renovables. ¿Qué pasaría si ambas situaciones existiría una posible única solución? Bueno, eso es lo que plantean desde CERC Chile a través del primer almacenamiento térmico en nuestro país que funciona a partir de la escoria. Los detalles en el informe que preparó Javier Albornoz. El equivalente a dos cerros Santa Lucía. Esa es la estimación aproximada que se hace para dimensionar la cantidad de escoria que hay en cada una de las siete fundiciones que funciona en nuestro país. Por cada tonelada de cobre se produce un poco más del doble, o sea, 2,2 toneladas de escoria, llegando a un acumulado de 4,5 millones de toneladas al año. La escoria de cobre es un pasivo industrial que está ampliamente disponible en Chile. Es un producto que proviene de la industria minera del cobre y se caracteriza porque contiene varios óxidos como de aluminio, silicio, de hierro, los cuales les dan este potencial uso como almacenador de calor. Precisamente esa característica es la que permite que se intente dar un nuevo uso involucrando a otra industria, la energética. Esto porque un equipo de investigadores de CERC Chile trabaja en el desarrollo de una batería térmica que permite almacenar y suministrar electricidad a gran escala. Existe mucha necesidad de almacenamiento principalmente producto por la cantidad de vertimientos o recortes que hay de energía eléctrica en el norte de Chile y lo que nosotros buscamos es poder desarrollar un sistema eficiente para poder transformar la energía eléctrica en calor, almacenarlo y después poder suministrar este calor a procesos industriales. Esto lo hacen a través del proyecto RATES-CS pero ¿cómo funciona? El sistema funciona suministrando aire caliente. Nosotros acá en el laboratorio trabajamos hasta 400 grados. El aire es ingresado posteriormente a este estanque que es el que está lleno de escoria y el aire una vez que es inyectado fluye de forma radial hacia las paredes del estanque. De esta forma lo que logramos es que las partículas de mayor temperatura se concentren al centro del estanque y de esta forma evitamos del orden del 80% de las pérdidas térmicas configurando un estanque que está autoaislado. De acuerdo a cifras de acera el 40,7% de la energía eléctrica en Chile a marzo de 2024 fue generada a través de energía eólica o solar. De acuerdo a cifras del Coordinador Eléctrico Nacional Ese porcentaje equivaldría a 7.815 gigaogat hora El problema es que de esa energía el 18,7% se desperdició por no contar con la infraestructura habilitante que permitiera utilizar esa energía o almacenarla A eso apuntan desde este proyecto para evitar los llamados vertimientos. Lo que nosotros buscamos es aprovechar parte de esa energía que está siendo desperdiciada hoy en día debido a los vertimientos almacenarla en forma de calor y posteriormente ese calor poder ser suministrado a procesos industriales lo cual indirectamente nos permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los procesos industriales en Chile. En ese sentido la escoria tiene las características química y física adecuadas para ser utilizada en esto además podría reemplazar las sales fundidas que se usan actualmente en este tipo de sistemas de almacenamiento térmico en sólidos. La razón para usar la escoria de cobre es porque tiene propiedades termofísicas adecuadas para esta aplicación pero también es porque es un desecho industrial muy importante con gran disponibilidad que lo hace muy barato. La escoria de cobre la estamos estudiando como reemplazo de sales fundidas para plantas concentradoras cuando la sale fundidas presenta un gran potencial corrosivo en estructuras metálicas que se emplean para estos sistemas en cambio la escoria de cobre tiene una corrosividad menor que la sale fundida. La escoria que este equipo investigador utiliza es de la fundición Hernán Videla Lira de Nami y ha recibido el apoyo de empresas internacionales y nacionales. Ahora trabajan en escalar el prototipo a nivel industrial que busca por un lado reducir un pasivo ambiental como es la escoria pero también enfrentar el desperdicio de energías renovables no convencionales a través del almacenamiento térmico que permita ser usado en la industria minera y generar una disminución por consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno es una tendencia clara son cada vez más las faenas que están aplicando la autonomía dentro de sus operaciones ¿en qué consiste? ¿cuáles son los beneficios? El siguiente experto Ignacio Ramírez supervisor senior de operaciones autónomas de minas centinela nos explica En minería la autonomía viene a automatizar un proceso y lo que decimos que viene a ser que la minería sea más segura más económica y más consciente una minería donde tengamos mayor cantidad de información donde podamos hacer mayor cantidad de gestión y donde también podamos trabajar de manera más segura Hoy por hoy aquí en Centinela y en el rasgo Esperanza Sur estamos trabajando solo con camiones autónomos y perforadoras autónomas y el camión funciona de la siguiente manera con un software que controla el tránsito y el destino y origen donde van a transitar los camiones para donde va a ir a descargar y a donde tiene que volver a cargar en donde nosotros con un equipo liviano vehículos livianos y equipos con un kit especial para que sea reconocido por el sistema autónomo nosotros podemos dibujar todo el rasgo todos los lugares donde el camión se va a posicionar o donde se va a trasladar y así nosotros poder tener un normal proceso de extracción la autonomía trae las ventajas que en temas de seguridad tiene fatalidad cero no tenemos operadores en el camión que pueda ser afectado por algún tipo de incidente entonces tenemos fatalidad cero en los camiones y en las perforadoras ahora es una mina más consciente es porque el camión al tener mayor cantidad de sensores estar completamente computarizado nosotros podemos tener mayor cantidad de información y así podemos hacer mayor gestión saber todo lo que le pasa al camión a cualquier momento y en cualquier lugar bueno la gran pregunta es cuáles son los perfiles que se van a demandar o que ya está demandando en la región de Antofagasta donde eminentemente tenemos industria minera bueno la región de Antofagasta todos lo sabemos es la principal capital en materia de cobre en el país la mitad del cobre que se exporta se exporta en la región de Antofagasta la mitad de la fuerza laboral del país la fuerza laboral minera está en la región de Antofagasta y la región de Antofagasta es la que está más avanzada es la incorporación de nuevas tecnologías de nuevas operaciones 4.0 y por eso quisimos profundizar ver cuáles son las tecnologías de avanzada que se estaban implementando o que se van a implementar en la región y armamos un equipo de trabajo un estudio en conjunto con las principales operaciones de la región Antofagasta Minerals BHP CODELCO y SQM e hicimos esta pregunta ¿cuáles son las tecnologías 4.0 que se vienen en los próximos 10 años y cuál va a ser el impacto en el capital humano cuáles van a ser los perfiles que se van a requerir para empezar a prepararnos ya y en ese sentido la tecnología juega un rol importante y me imagino que cuando uno habla de tecnología hay el temor de automatizar mucho y dejar de contar con determinado capital humano pero muchos dicen que la inteligencia artificial no nos viene a quitar la pega sino a reconvertirnos en la pega ¿eso es así en lo que ustedes pueden proyectar? mira con la tecnología depende mucho de cómo nos preparamos la tecnología sobre todo las tecnologías 4.0 uno las puede ver como una amenaza que destruyen empleo o pueden ser una oportunidad que crean empleo está la importancia de cómo nos preparemos cómo sabemos cómo viene el futuro si tomamos las decisiones correctas podemos convertirlo y que no sea una amenaza que sea una oportunidad y ese es precisamente el sentido que tiene este estudio de saber cuáles son las tecnologías que vienen cuál es la adopción y cuál es el impacto que va a tener el capital en el capital humano porque si nos preparamos esto va a ser una oportunidad que va a generar más empleo y sobre todo empleo local en la región de Antofagasta mira va a generar más empleo y más empleo local que es el gran temor que las personas tienen es decir de perder el empleo entonces ¿cuáles van a ser esas demandas? ¿cuáles son esas tecnologías que van a empezar cierto a crecer de manera exponencial me imagino en la región de Antofagasta en las operaciones en las grandes operaciones mineras? así es mira identificamos 18 tecnologías en general que son las que se van a estar incorporando con mayor fuerza que las dividimos en cuatro grupos distintos primero y aquí quizás están las más fundamentales son las tecnologías que le llamamos para aumentar la productividad física la fuerza con que se realizan los trabajos y ahí ¿cómo podemos hacer más trabajo? mover más material con menor esfuerzo y ahí están por ejemplo las tecnologías como la autonomía los camiones autónomos los camiones teleoperados están las correas transportadoras en fin todo ese tipo de tecnologías que te permiten hacer más con menos esfuerzo en segundo lugar están las tecnologías que le llamamos de productividad ambiental ¿cómo podemos seguir produciendo lo mismo que hemos producido pero con un menor impacto ambiental? y ahí por supuesto tenemos las energías renovables no convencionales como la energía eólica la energía solar tenemos también la desalinización podemos sacar más cobre haciendo menos uso de agua continental y tenemos la electromovilidad y otro tipo de tecnologías que ayudan a minimizar el impacto en los ecosistemas en tercer lugar tenemos el grupo de tecnología que le llamamos de productividad a nivel de inteligencia de cómo somos más inteligentes cómo tomamos mejores decisiones que nos hagan más productivos y ahí están por ejemplo los centros integrados de operaciones están los digital twins los gemelos digitales está la inteligencia artificial cómo podemos producir más tomando mejores decisiones y la última grupo de tecnología es lo que llamamos los habilitadores que son tecnologías de diverso tipo que ayudan a que estos tres grupos de tecnologías funcionen de mejor forma están los sensores están los drones está la impresión 3D etcétera entonces ese conjunto esos cuatro grupos de tecnología son las que se van a adoptar la que más se viene con más fuerza y en esto las cuatro grandes compañías que participaron del estudio es el tema de la autonomía los camiones autónomos y en segundo lugar las salas de centros integrados de operaciones esas son las tecnologías que van y que ya están entrando con más fuerza y que van a tener el principal impacto ¿y qué perfiles demandan ese tipo de tecnologías asociadas? bueno cuando hablamos de un camión autónomo ustedes los han mostrado acá en los distintos programas son estos camiones estos camiones que se manejan solo y de verdad es impresionante cuando uno los ve ahí en la faena es impresionante están dando vuelta uno ve toneladas y toneladas moviéndose y sin que nadie esté sentado adentro y cuando uno implementa esta flota de camiones autónomos hay que pensar que hoy día en el mundo hay 1600 camiones autónomos en los distintos países mineros del mundo lideran Australia después viene Canadá después viene Chile y después en cuarto lugar está Chile hay 132 camiones autónomos operando hoy día en la faena de nuestro país y en el corto y mediano plazo se van a duplicar vamos a hacer más de 260 camiones autónomos los que van a estar operando acá está creciendo muy rápido esta tecnología y cuáles son los impactos que tiene cuando uno tiene un camión autónomo dentro de su operación son dos principalmente lo primero es obviamente la operación ya no tengo un conductor el rol que antes había de alguien manejando el camión autónomo sacó a personas de la operación misma del rajo exacto entonces se elimina un puesto pero se crea otro pueblo otro puesto laboral tiene que haber un operador de sala que se llama que está dentro de la sala de centro integrado de operaciones pero un operador opera varios camiones exactamente y por camión necesitabas un chofer exactamente o sea y hay una reducción ahí hay un cambio pero estamos hablando también de puestos laborales que son más cómodos está sentado menos riesgoso menos riesgoso más seguro estás en una sala con aire acondicionado en un centro urbano no tienes que estar en altura en una faena y desde ahí se empiezan a controlar y monitorear todas estas flotas de camiones autónomos entonces el primer impacto está cómo cambia la operación después todo el mundo que interactúa con estos camiones autónomos aunque sigan operando una maquinaria manual tiene que saber cómo relacionarse con estos camiones autónomos y segundo lugar el impacto yo creo que va a ser el principal desafío de capital humano con la introducción de estos camiones autónomos está el tema del mantenimiento ya no hay que hacerle mantenimiento al tradicional camión minero que son las ruedas los embriagues los motores estos camiones autónomos tienen sensores sumamente sofisticados sistemas muy complejos y se requiere que el mantenimiento el mantenedor esté capacitado para darle ese mantenimiento y eso apareció una de las grandes conclusiones de ese estudio es que uno de los empleos del futuro que va a requerir la mayor demanda de estos talentos 4.0 va a ser este mantenedor 4.0 que es una evaluación del mantenedor tradicional pero requiere estas habilidades 4.0 para darle mantención a este nuevo equipamiento Vladimir quiero hacer un paréntesis esta entrevista es altamente recomendable para aquellas personas que están buscando qué hacer en su futuro y que buscan justamente un área no sé aquellas personas que están saliendo de la educación superior y dicen bueno ¿dónde voy a tener un empleo que me guste que converse conmigo pero que en el fondo voy a tener oportunidades laborales así que quería hacer ese punto importante también el que está pensando y no sabe qué estudiar que quiere asegurarse alta empleabilidad en trabajos de muy buen nivel mantenimiento mecatrónico la mecatrónica apareció la mecatrónica que es una interacción entre la mecánica la electricidad o sea el mantenedor mecánico el mantenedor eléctrico tiene programación y tiene robótica mezcla cuatro especialidades que usualmente se veían por separado en un solo perfil de manera de poder darle mantenimiento o interactuar con estas maquinarias cada vez más sofisticadas como son los camiones autónomos entonces esa fue la conclusión número uno de este estudio el mantenedor mecatrónico va a ser como el gran perfil del futuro se estimó que solo para la región de Antofagasta se van a necesitar más de mil en los próximos diez años entonces hay una gran demanda y es parte del trabajo que estamos empezando a hacer ahora que tanto los estudiantes que egresan de los liceos técnicos profesionales o los que están estudiando en centros de formación técnica institutos profesionales no solamente estudien sus perfiles tradicionales las carreras típicas de mecánica o electricidad sino que se vayan preparando para este futuro en que si tú estudiaste mecánica la probabilidad que asciendas a través de la mecatrónica o si partiste estudiando electricidad y después sigas una ruta formativa que te lleve hacia la mecatrónica es cada vez más probable y más beneficiosa para tu trayectoria formativa laboral Ese es el primer perfil que ustedes estiman va a ser altamente demandado ¿cuáles son los otros en favor del tiempo y en favor también de saber cuáles son los perfiles que vamos a necesitar atentos los centros de formación técnica también las personas que buscan qué hacer ¿cuáles son? Bueno aparece también la gente que empieza a trabajar dentro del centro integrado de operaciones y la primera tecnología eran estos camiones autónomos las salas los centros integrados de operaciones son muy interesantes estar adentro de un centro integrado de operaciones es como estar en estas salas de la NASA tú ves pantallas gigantes se ve todo automatizado se ven todas las pantallas reflejan cada movimiento de cada proceso y ahí se requiere un tipo de personal muy capacitado muy apto para colaborar y para trabajar en equipo con altas habilidades de pensamiento crítico pensamiento lógico matemático y ahí tenemos distintos tipos de perfiles está desde el operador de la sala que es un operador que como decías tú monitorea y va conduciendo y asegura que se cumpla el plan operacional de los camiones autónomos tenemos también quien lidera estos equipos el ingeniero de una sala de control que debe asegurarse que todos los procesos que se están llevando a cabo en una sala de centro integrado de operaciones ocurran de buena manera está el MONCON no sé si han hablado en este programa del MONCON el encargado de monitoreo de condiciones que es una persona que se especializa en leer todos los sensores de lo que está ocurriendo y monitorear subió la temperatura bajó la presión y poder hacer empezar lo que se llama el mantenimiento predictivo no esperar a que algo falle sino decir mira yo sé que si estas coordenadas están estos sensores me están diciendo estos indicadores hay un peligro de falla así que detengamos la operación ahora hagamos la reparación antes de que ocurra la falla mira no me queda tiempo pero esta pregunta es crítica 18% de mujeres hay en la industria de la minería sabemos que es un número que avanza pero que hay un trecho importante ¿cómo ves tú en la proyección de perfiles en la demanda de mujeres en operaciones? bueno hoy día llevamos ya varios años nosotros monitoreamos la participación laboral de las mujeres en la minería llevamos ya varios años en que este indicador va en aumento de hecho la cifra que di la liberan ustedes en marzo exactamente en agosto para el mes de la minería vamos a venir con nuevas cifras esperamos que vaya siga en alza y lo bueno es que cuando hablamos de tecnología hablamos que las tecnologías pueden ser oportunidades o pueden ser amenazas para las mujeres son 100% oportunidades porque habilita todas estas tecnologías hace más fácil incorporar a la mujer al mundo del trabajo es más fácil para una mujer trabajar en un centro integrado de operaciones que trabajar en una faena las mujeres están totalmente capacitadas para participar y trabajar dentro de una faena minera pero tiende a hacerles más agradable trabajar en un centro integrado de operaciones hay un tema con los cuidados que no podemos desconocer también que todavía recae preferentemente en las mujeres está el tema de los cuidados y está el tema de la fuerza y cuando hay tecnología y distintos tipos de tecnología que hace que sea menos importante la fuerza o sea manejar estos camiones del puerto a la rueda es difícil versus manejarlo con un joystick claro y las mujeres tienen muchas habilidades que se destacan a veces comparado contra sus pares masculinos tienen muchas buenas habilidades para la colaboración hay mucha orientación al detalle el pensamiento creativo la innovación entonces ir incorporando todo ese tipo de talento a la fuerza laboral minera hace que todo en su conjunto la fuerza laboral sea cada vez más productiva cuando uno hace un estudio y que tiene data y la data es importante para la toma de decisiones la pregunta es si está disponible para el resto de las personas o no si lo pueden descargar desde algún lugar totalmente disponible lo pueden descargar de nuestro sitio web www.ccm-eleva.cl está el estudio demanda de talentos 4.0 en la sección de impulsa 4.0 que es el proyecto colaborativo que llevamos pueden descargar todos los estudios que tenemos el estudio de fuerza laboral cada región tiene su propio diagnóstico y agradecer por supuesto a las compañías que nos apoyaron con esta iniciativa Antofagasta Minerals BHP CODELCO y SQM y en general la corporación Cluster Minero que es nuestro partner regional de la región de Antofagasta que ha permitido que esta iniciativa no solamente saquemos los estudios sino que ahora pasamos a la solucionática vamos a empezar a trabajar con los liceos técnicos profesionales para ir preparándolo estas trayectorias formativas laborales para que los estudiantes los egresados sigan esta ruta próspera que le llamamos nosotros y se integren felizmente a la fuerza laboral minera es que urge también cierto poder adaptarnos a los nuevos desafíos y que también tiene la industria minera por eso te preguntaba por el link para poder descargarlo a aquellas personas que están en la toma de decisiones gracias por acompañarnos en Minería 360 y bueno a ustedes los invito a una pausa muy breve volvemos de inmediato no se vayan bueno y como cada semana les vamos a presentar un compacto de noticias que han marcado a la industria en los últimos días hasta el 4 de septiembre Corfo tendrá abierta la convocatoria al programa tecnológico de recuperación de pasivos ambientales con el objetivo de incentivar la implementación de soluciones ante la creciente acumulación de residuos y desechos de la minería energía transporte y empresas de servicios este llamado forma parte del programa de desarrollo productivo sostenible liderado por el Ministerio de Economía y financiado con recursos de Corfo que busca promover el desarrollo tecnológico para la reconversión de residuos en nuevos productos o materias primas con valor económico y aumentar el número de empresas de la cadena de valor de procesos de reconversión y circularidad durante el lanzamiento de la convocatoria la subsecretaría de minería suina tawan explicó que si bien la minería es uno de los sectores productivos más relevantes para el PIB y el empleo esa misma magnitud se traduce en impactos sociales y ambientales que hay que abordar por su parte el secretario de medio ambiente maximiliano pro año destacó que uno de los grandes pendientes de la industria es hacerse cargo de los pasivos ambientales y para ello estamos poniendo incentivos del estado Corfo cofinanciará hasta el 60% del costo total del programa equivalente a un máximo de 3 mil millones de pesos para la obtención de productos tecnológicos en etapas precomercial o comercial que resuelvan las brechas y desafíos que contribuyan a la competitividad del sector y la superintendencia del medio ambiente resolvió sancionar a ENAP refinería por el complejo industrial ENAP refinería jaconcagua que reúne a 51 fuentes emisoras con una multa de 408 unidades tributarias anuales equivalente a más de 322 millones de pesos esto por haber superado el límite de emisión de material de particulado y dióxido de azufre para el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre del 2022 es decir por incumplimiento a las medidas previstas en el plan de prevención y descontaminación atmosférica que rige para las comunas de concón quintero y putruncabí la sanción dictada se da en el marco del procedimiento sancionatorio que fue iniciado por la SMA en junio del 2023 luego de que a comienzos de ese mismo año se realizaran actividades de fiscalización consistentes en exámenes de información de los antecedentes que debe presentar el titular anualmente tras la revisión se pudo evidenciar que entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre del 2022 en app refinería saconcagua emitió un total de 320 toneladas de material particulado con una excedencia de 145 toneladas para ese año y 884 toneladas de dióxido de azufre con una excedencia de 15 toneladas respecto de los límites permitidos en el plan de prevención y descontaminación Compromiso Mineros red que agrupa a más de 110 adherentes del ecosistema minero y Safari Colectivo productora especializada en arte gráfico se han unido para lanzar la convocatoria las aventuras de Maite y Gaspar este proyecto busca atraer a diseñadores y artistas para ilustrar libros didácticos que acerquen a la minería a los más pequeños las personas interesadas en participar podrán enviar las propuestas gráficas de los protagonistas de los libros Maite y Gaspar hasta el 6 de agosto a través de la web contutalento.cl en el sitio también podrán encontrar las bases completas incluyendo el premio para los ganadores los manuscritos son de autoría de la escritora Belén Fernández Llanos ganadora del premio Manuel Montt por su novela ella estuvo entre nosotros la autora señaló que los textos potencian la curiosidad y creatividad de las y los niños y adelantó que las historias abordan el desarrollo tecnológico uno que necesita de elementos como el sol y el viento que siempre han maravillado a la humanidad y deben seguir haciéndolo bueno y de esta manera empezamos a despedir la presente edición de Minería 360 como siempre los invitamos a comentar junto a nosotros en nuestras redes sociales y también a revisar todo nuestro contenido a través de la página web que aparece en pantalla de CNN Chile y el enlace directo hacia nuestro programa por nuestra parte que tengan una gran semana hasta la próxima ¡Gracias!